hola qué tal a todos mis seguidores del canal de youtube en esta ocasión pues daré la segunda parte del vídeo sobre samplers para virtual dj entonces pues quiero también dar como fin a este segmento de conociendo a virtual dj8 ya que he intentado hacer esto varios vídeos tutoriales pero por cuestión de copyright y las limitaciones que tengo con el canal de youtube me ha sido imposible no ha sido por falta de ánimo o querer continuar pero es un poquito decepcionante montar los vídeos a youtube y que al instante pues ya lo estén esto vetando entonces pues va a explicar esto sin audio espero me entiendan y cada uno de ustedes en sus casas pues abran el virtual dj y practiquen y verifiquen todo lo que les estoy diciendo no haciendo más pues gracias a todos mis seguidores a los que hasta ahora están visitando el canal no olviden suscribirse y darle me gusta a todos los vídeos y recuerden que también tengo cuentas en facebook en twitter y en youtube en la cuenta de facebook es la que más administro entonces por ahí me pueden contactar mandar algunos comentarios sin embargo también para los comentarios estoy viendo constantemente las cuentas de twitter y youtube cuando me mandan saludes o algunas preguntas las contesto por interno no siendo más pues empecemos con el vídeo tutorial aquí tenemos nuestro virtual dj 8 nos quedamos con el vídeo anterior en el cual explicábamos las playlists la playlist de cara doque y pues todo lo que se encuentra en esta parte del panel vamos a ampliar un poquito acá para tener un poquito de mejor visibilidad los samplers en esta ocasión virtual dj ha querido formar bancos que son bancos esto es un banco donde yo acumulo una cierta cantidad de jingles o loops o samplers pero también puedo tener más este si no estoy mal es uno de los que trae predeterminado virtual dj 8 en el cual nos separa bajos hit hat y los brillos o snack entonces vamos a darle un poquito play para que escuchen y con eso ustedes pueden formar alguna base y esto se cuadra automáticamente o toman los mismos bpm que estemos que estemos utilizando en nuestros platos ejemplo si tenemos 120 bpm en esta canción los samplers automáticamente toman esa misma velocidad si? y se cuadran digamos que en cierta forma viene con sin incluido entonces explicamos acá aquí podemos encontrar los diferentes bancos que hemos creado y por último podemos crear un banco existe algo que se llama el modo remix el modo remix es algo que se inventó atomics o la gente de atomics que son los creadores de virtual dj y es que podemos manejar nuestros puntos hot mediante las almohadillas de los samplers entonces cuando grabemos un samplers vamos a irnos aquí al editor point que ya lo explique en los videos anteriores aquí podemos ver vamos a mostrar todo y si formamos un punto que ejemplo acá ya formamos uno y aquí le podemos decir y aquí le podemos decir remix point si? al grabarlo acá con un remix point el automáticamente nos va a aparecer vamos a ahorrarlo si? nos va a aparecer en un banco que nosotros creemos para este esta parte y podemos utilizar nuestros ejemplos almohadillas de los que utilicemos controladores o si no los que utilicen solamente el computador desaparecerá aquí en esta parte los hubcube y podrán utilizarlos entonces es igual que un hubcube simplemente que aquí estamos digamos que en cierta forma un poquito limitados solamente a a seis hubcube y dependiendo del skin lograremos tener por ahí ocho por máximo en cambio aquí en los samplers podremos tener perfectamente treinta y dos hubcube bien distribuidos entonces es para eso podemos crear un nuevo banco y después de que lo creemos los bancos nos van a aparecer en esta parte buscamos samplers y aquí están los bancos si ustedes se fijan tenemos un banco de cuñas efectos y más merengue reggaetón salsa aquí están cuñas efectos merengue reggaetón y salsa y la de instrumentos que es la que está actualmente entonces aquí en esta parte podemos administrar los archivos que nos aparecen que nos aparecen en las en los bancos otra cosita que tiene Virtual DJ 8 es el modo en que nosotros podemos ver los samples este es el modo de las almohadillas o podemos colocarlo en modo de edición aquí tenemos el nombre del banco la numeración o la almohadilla que tiene y tenemos el volumen podemos a cada sampler o loop podemos asignarle su volumen diferente listo además de aquí de este punto podemos abrir el editor de sampler que es el editor de sampler vamos a irnos al de ejemplo reggaetón entonces damos clic derecho y le decimos editar sampler este es un grito vamos a buscar es una base para explicarles esta base de reggaetón este es el editor de los samplers aquí nosotros podemos configurar los tiempos cuando de pronto Virtual DJ no nos tome los bancos perfectamente o los samplers perfectamente a tiempo entonces aquí podemos entrar y editar nosotros para cuadrar bien los BPM y así cuando debemos play y estemos utilizando esto como una base no se sincronice con la pista que nosotros tenemos en el plato le podemos dar un nombre podemos agregarlo a un grupo y colocarle un color el que deseemos aquí podemos decirle que solo una vez o repetir repetir es hacerlo loop y solo una vez entonces sería como un simple sampler o un jingle que usted oprime una vez y se reproduce una vez y se detiene cuando le decimos que lo ponga en repetir nos aparece este menú que nos dice sencillo auto pitch sincronizar al inicio y sincronizar y bloquearlo con el plato ok entonces aquí este es para utilizarlo cuando todas nuestras canciones están bien editadas tienen la grilla bien calculada podemos utilizar este y la base se ata a la grilla si aquí con el sin sencillo se ata a la grilla pero se puede modificar adelantando o atrasando un poquito el plato aquí simplemente se ajusta o se adapta a los bpm de la canción y este pues es lo mismo simplemente se se echa a andar creo que no cuadra los bpm encontramos la ganancia que es como el volumen interno de la canción cuando queremos tener una base fuerte o si de pronto queremos una base de fondo que no se escuche mucho pero que le dé un poquito de ritmo entonces podemos bajarle la ganancia o subirle la ganancia los bpm que tiene la base o el sampler ok me perdonarán estoy un poquito afónico pero vamos a intentar determinar esto porque sé que hay algunos que están esperando que termine al menos con esta parte del virtual DJ8 entonces esa es la parte para la edición seguimos bueno vamos a seguir explorando el menú tenemos asignación entonces nosotros podemos asignar esto a un grupo que quiere decir ejemplo vámonos aquí a instrumentos si se fijan aquí está separado por colores y que estos son los los bajos las baterías los jihad y bueno los brillos o demás instrumentos entonces aquí como están separados por se me fue la palabra por grupos si entonces podemos verlo acá el grupo ver el grupo hash y el grupo kbord podemos crear un nuevo grupo si queremos pero eso más que todo es para cuando yo esté utilizando un bajo si yo quiero meter otro bajo automáticamente se me corta el anterior ejemplo y si le doy play a este automáticamente me cambia pero si es de otro grupo si me permite mantener ambos samplers funcionando entonces para eso nos sirven los grupos si tenemos varias bases si queremos de pronto aquí podemos tener una base larga y aquí podemos tener un remate o un redoble entonces cuando oprimamos el remate o redoble automáticamente se me corta acá y nuevamente cuando le dé play a la base el rebote o lo que tengamos acá se me corta para eso sirven los grupos otra cosa es pues el eliminar el archivo de aquí del banco seguimos con este automóvil aquí encontramos los modos de disparo encendido apagado quiere decir que le doy oprima un clic y el se reproduce sostener pues mientras yo mantenga el botón oprimido el jingli se reproduce y tartamudeo es una especie mientras yo esté reproduciendo el jingli y si oprimo o suelto el me deja de sonar pero por debajo continúa el jingli vamos a hacer una práctica aquí con las cuñas a ver que tal nos va entonces mod disparo vamos a hacerlo acá la primera una vez más listo el se reprodujo en sostener solamente cuando le doy clic si me tengo el clic sostenido una vez más una vez una vez más ok la que viene una vez más una vez más una vez más le doy un clic el se reproduce pero si le vuelvo a dar un clic el retrocede al inicio es lo que significa eso y la última le doy clic y solamente cuando mantenga oprimido se va a escuchar vamos a hacerlo con un clic más largo antes usted el jingli está de moda en Colombia el jingli un listo entonces vamos a dejarlo acá vamos a seguir examinando este menú aquí están los arreglos entonces yo lo tengo en modo automático el automáticamente me cuadra las columnas según los pads que tengo de mi controladora si por cuatro columnas pero si yo quiero tener solamente ejemplo dos columnas o cuatro o seis entonces simplemente le digo acá que una columna dos cuatro seis tres cinco siete ocho columnas hasta ocho columnas podemos tener vamos a hacer un ejemplo si se fijan quedaron ocho columnas vamos a dejar tres él nos deja tres columnas es una forma como de ordenar listo y la salida entonces donde queremos que se nos reproduzcan los amplias entonces en el master quiere decir de que todo lo que suene o active en los samplers se va a escuchar si si seleccionamos por lo menos el deck uno solamente cuando esté sonando el deck uno vamos a hacer un ejemplo acá vamos a activar un poquito acá esto una basecita ojalá no nos joda youtube por copy ring y le decimos una vez más ahora lo tenemos en el plato uno vamos a seleccionar el dos aquí se activa pero no debería subir si ustedes se fijan cuando le doy master solamente aparece en la cantidad de decks en este caso tengo dos decks si si seleccionamos un deck el deck uno nos aparece aplicar efectos al deck para que sirve esto cuando activemos nuestro sampler podemos utilizar los efectos que tiene el deck uno para que se apliquen al sampler vamos a hacer el ejemplo vamos a colocarle filtro ante ustedes el DJ que está en Colombia le duela si vamos a utilizar los efectos que están acá vamos a utilizar otro está mezclando uno más largo mezclando en vivo ahí se aplicó el efecto entonces más que todo es para eso para asignar efectos a nuestros bancos de samplers pero solamente se puede hacer cuando tenemos asignado esto a un deck cuando lo tenemos al master no nos queda habilitado por último vamos a ver cómo se graba y cómo se administran los los samplers entonces ejemplo para grabar un loop que es este vamos a escucharlo nos vamos aquí a la sección de loop abrimos el menú y nos aparece rec oprimimos rec y el automáticamente nos graba lo que tengamos aquí en el loop si vamos a escucharlo mire el automáticamente nos abre la carpeta recording que se encuentra en la carpeta de samplers listo vamos a escucharlo ok y si lo queremos pasar a un banco simplemente lo que hacemos es seleccionar y lo retiramos sobre un pack aquí ya nos quedó si lo queremos editar entonces ya saben nos vamos al modo edición le podemos subir o bajar el volumen o entrar al editor de samplers aquí miremos de que los bajos caigan bien en cada una de la de la grilla miramos que está a 127 si queremos bajar la ganancia lo podemos hacer y le decimos guardar vamos a ver que tal nos quedó ustedes miran el cuadro automáticamente vamos a bajarle el chip vamos a poner la pista y esa es la forma de crear más que todo los loops para los samplers pues lo mismo seleccionamos una partecita de una canción un grito o un coro lo grabamos después con el editor abrimos el editor cuadramos el volumen cuadramos de pronto los la grilla si es necesario y le decimos que solamente se repita una vez y que no sea en loop y ya lo tenemos o también podemos grabar ejemplo lo que yo hago con mis cuñas las grabo y simplemente las arrastro al banco y las edito él me crea un archivo y ya queda automáticamente en los bancos de Virtual DJ eso ha sido todo por hoy espero que les haya sido de gran utilidad estos videos que he hecho de Virtual DJ ahora tengo pensado pues como manejo también Cerato me han preguntado algunos usuarios que es mejor si Virtual DJ o Cerato que Cerato es más profesional que Virtual DJ es para juguetes entonces voy a mostrarles los puntos que tienen parecidos y los puntos que tienen de diferencia los estaré publicando aquí en YouTube o en Facebook estén muy pendientes de mis canales mis redes sociales y también estaré nuevamente agarrando un poquito de música mezclarla para que ustedes la puedan escuchar y entretenerse no olviden darle me gusta y suscribirse a mis canales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!